Recomendando a todos los hermanos que se encuentran enfrentando la enfermedad del COVID, a quienes están en los cuidados intensivos, en las clínicas, que sea la gracia del Señor en cada uno de ellos. Oramos en este día las intenciones del señor alcalde, el doctor Rommel Sarmiento, por toda su familia, que el Señor les dé la fuerza, la paz, que el Señor les sane con su infinito amor. Recomendamos al Santísimo en acción de gracias por el cumpleaños de la niña Sofía Calle Machado, por la salud de Raúl Mendieta, de Luis Gonzaga Galvis, José Alonso Díaz, por la salud de Betty Espinosa Merchan, por la salud de Carolina Álvarez y Segundo Aguilera, por la salud del niño Mateo, por la salud de Luz Marina Palomeque y Drobo, por el eterno descanso de Carlos Rosales, de Carlos Rivas Bueno, al cumplir un mes de su fallecimiento, y el eterno descanso de Sergio Rosendo Iglesias, a quien se le dio hoy cristiana sepultura, por todos nuestros familiares y amigos difuntos, por todos los que se unen a Radio Catedral, que esta celebración nos llene de esperanza, de paz, sobre todo que el Señor nos ayude en nuestra salud espiritual, en nuestra salud física. Vamos entonces a prepararnos con esta intención, que el Señor tenga piedad y misericordia de nosotros, de nuestras familias, nos sellamos con la sangre de Cristo. Vamos a dar inicio con el canto de entrada. gotita deση armado con la sangre de Cristo. Vamos a dar inicio con la sangre de Cristo. ¡Jugo! me la conveyada padre de la sangre y muy grande de nosotros, de nuestras familias que viven! co non a tiempo de판 de nuestras familiades que скv abrasos partamenteû�in Station no primitivir un gerencial en ter можетo con la sangre de Cristo. ¡Jugo! Oliva y locura deалы, de Mieros de la iglesia, vamos caminando al cuento del Señor. Amén. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu Espíritu. Celebramos esta Santa Misa. En este día en que la liturgia nos da el celebrar a San Carlos Borromeo. Pedimos de manera en particular, hoy en este 4 de noviembre, damos rendida acción de gracias a los santísimos corazones de Jesús y de María, a quienes estamos consagrados en nuestra ciudad capital, al conmemorar este bicentenario de su independencia política. Encomendamos a nuestras autoridades y a la ciudadanía en general, para que Dios bendiga hoy y siempre a nuestra ciudad capital de Azorbez. celebramos en honor al Santísimo Sacramento del altar. Pedimos hoy, en este 4 de noviembre, en el Bicentenario, por la vida y la salud del alcalde de la ciudad, doctor Robel Sarmiento, por su restablecimiento en su salud, por su familia. al glorioso Patriarca San José, por las intenciones de un devoto, y en este día miércoles, celebramos también en honor de nuestros hermanos migrantes. para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. decimos, yo confieso, ante Dios, y ante ustedes hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. por eso, ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Oremos. Dios, oh Dios, que diste un origen idéntico a todos los pueblos, y quisiste formar con ellos una sola familia en tu amor. Dios, oh Dios, llena los corazones del fuego de tu caridad, y suscita en nuestra ciudad de Azogues el deseo de un progreso justo y fraternal, para que con los bienes que generosamente repartes entre todos, se realice cada uno como persona humana, y suprimida toda discriminación, reinen en el mundo la igualdad y la justicia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos, les invitamos a escuchar con atención la proclamación de la palabra. La palabra Jesucristo es la palabra Jesucristo es la palabra Jesucristo es la palabra Jesucristo. Queridos hermanos míos, así como siempre me han obedecido cuando he estado presente en ustedes, con mayor asunto, obedezcanme ahora que estoy ausente. sigan trabajando por su salvación con humildad y temor de Dios pues Él es quien les da energía interior para que puedan querer y actuar con voces y voluntarias hagan todo sin quejas y discusiones para que sean ustedes hijos de Dios irreprochables, sencillos y sin mancha en medio de los hombres magos y perversos de este tiempo entre ellos brillarán como antorchas en el mundo para presentarles la palabra de la vida así, el día de la venida de Cristo yo me sentiré orgulloso al comprobar que mis esfuerzos y trabajos no han sido inútiles y aunque yo tuviera que delamar mi sangre para que ustedes siguieran ofreciendo a Dios la ofrenda sagrada de su vida de fe me sentiría feliz y me regocijaría con todos ustedes y ustedes por su parte alégrense y regocijense conmigo palabra de Dios el Señor es mi luz y mi salvación el Señor es mi luz y mi salvación el Señor es mi luz y mi salvación ¿a quién voy a tenerle miedo? el Señor es la defensa de mi vida ¿quién podrá hacerme temblar? el Señor es mi luz y mi salvación lo único que pido lo único que busco es vivir en la casa del Señor toda mi vida para disfrutar las bondades del Señor y estar continuamente en su presencia el Señor es mi luz y mi salvación la bondad del Señor espero ver en esta misma vida ármate de valor y fortaleza y en el Señor confía el Señor es mi luz y mi salvación el Señor es mi luz y mi salvación y en el Señor es mi salvación el Señor es mil vos y mi salvación y en el Señor es mi salvación ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y él, volviéndose a sus discípulos, les dijo Si alguno quiere seguirme y no prefiere a su padre y a su madre A su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas Más aún a sí mismo, no puede ser mi discípulo Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo Porque quien de ustedes, si quiere construir una torre No se pone primero a calcular el costo Para ver si tiene con qué terminarla No sea que después de haber echado los cimientos No pueda acabarla Y todos los que se enteren Comiencen a burlarse de él, diciendo Este hombre comenzó a construir Y no pudo terminar O qué rey que va a combatir a otro rey No se pone primero a considerar Si será capaz de salir con diez mil soldados Al encuentro del que viene contra él con veinte mil Porque si no, cuando el otro esté aún lejos Le enviará una embajada Para proponerle las condiciones de paz Así pues, cualquiera de ustedes Que no renuncie a todos sus bienes No puede ser mi discípulo Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Amadísimos hermanos y hermanas Que están presentes aquí en nuestro templo mayor Para esta salvación Saludamos en esta tarde A la noble e inquieta ciudad De San Francisco de Pérez y de Azogues En el bicentenario de su independencia política Hoy, la diócesis eleva hasta las fervientes oraciones Para que los santísimos corazones de Jesús y de María Ante quienes está consegrada la ciudad capital Camine, progrese Y se desarrollen siempre en este ámbito de la verdadera y auténtica libertad De los hijos de Dios También aprovecho para enviar un saludo Señor alcalde de la ciudad Doctor Robles Minto Casa Y le saludamos en este día del bicentenario de nuestra ciudad Y le saludamos en este día del bicentenario de nuestra ciudad Y le saludamos en la bondad infinita del purísimo y cumplado corazón de María Celestial Patrona y Madre de nuestra diócesis El que le reconforte, le proteja, le impara y defienda de todo mal Celebrar los años de esa independencia política Tiene que ser para que la ciudad Autoridades Traten de vivir como verdadera y auténtica comunidad Como una verdadera familia de hijos e hijas de Dios El poder hacer que esta ciudad Que sea desarrollada A la tenacidad de sus hijos y de sus autoridades que han servido Pueda seguir desarrollándose Por los caminos de Dios Y como no destacar un elemento Que es bueno también mencionar El Señor Jesús En su palabra, en su Evangelio Como Hijo de Dios aparece siempre Defendid la vida humana Y nos dio la vida mejor que la muriendo en el cruz Dándonos la redención La iglesia obra que él tomó Quiso también que quienes estén Trabajen siempre Y es la vida humana Y es la vida humana Basta mirar la historia Para señalar de cómo la iglesia Ha dado vida a las ciudadanas Con su doctrina Que venía a los frayos de distintas órdenes Para evangelizar a las personas Sabemos acá en la iglesia Unidos a los gestores de esta independencia No podemos olvidar No podemos olvidar A los partidos de Cañara Biblia Tan moviendo Tan moviendo De él Y Chukipata Que el pueblo de Dios Hicieron todo lo posible Porque se diera esta gesta libertaria Entonces, hermanos, es bueno que así como No elogiamos a los próceres También tenemos que elogiar a la iglesia Es decir, al clero de ese entonces Que empuñaron para poder vivir y defender La libertad de sus ciudadanos La iglesia trata siempre Estar en la defensa de la vida Lo está Y estará también el día de mañana, sí Pero hoy en esta tarde, queridos hermanos Elevemos esta oración especial A los santísimos corazones de Jesús y de Maí Aquí estamos enteramente consagrados Nuestra ciudad En la fachada En la fachada En nuestra iglesia Tendrá Están los santísimos corazones de Jesús y de Maí Mirando la ciudad Creciendo su modo Su esperanza A la ciudad capital de Azul Como Dios es Con inmensa alegría Con inmensa alegría elevamos esta oración Esta súplica Y celebramos esta misa de acción de gracias Para que los corazones de Jesús y de María Aquí en un día A quien un día soñes le dijo Siempre seremos juntos Y no solo con decreto de la Sí, 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 con decreto de la Y con decreto de la Sí, conasonope Pero con specialized Y lo que la Amén. 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 Oren para, piscio mío y de ustedes, todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria en su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te ofrecemos, Señor, nuestras ofrendas de pan y vino, Señor, pidiéndote que Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, a cuyo corazón divino fue consagrado nuestro pueblo, nos concedas los bienes de la unidad y de la paz. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 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 esperanza anhelamos su venida gloriosa. Por eso con todos los ángeles y los santos vamos proclamando sin cesar. Santo, 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 ¡Gracias! Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, y a que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas tú, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan tu honor o sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan cuerpo y la sangre tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque el mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias de bendigo. Señor, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos, den, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de bendigo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración, niña. Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Este es el misterio del amor. Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa. Te ofrecemos en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo grito. Amén. 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 a nuestro Obispo Osvaldo Vintimilla, al Orden Episcopal, al clero y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, que pedimos, Señor, por el Bicentenario de nuestra ciudad de Azogues, por cada una de sus familias, por sus autoridades. Te pedimos, Señor, que nos defiendas de esta pandemia a todos los que están allí en su lugar de dolor, de enfermedad. Levántale, Señor, con tu misericordia a todas las víctimas del COVID. Te pedimos por el Dr. Romero Sarmiento, por toda su digna familia, por nuestro Alcalde y por todos los que están contagiados. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Levantamos nuestras manos y los que nos siguen a través de la red de Radio Catedral, elevamos con fe profunda esta oración por el Bicentenario de nuestra ciudad y por sus autoridades. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudarnos por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Señor, tras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Desde el corazón nos damos el saludo de la paz. Amén. 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 El incorporate. Este es el cordero de Dios que quita el pecado de nosotros. Amén. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya guardará para Dios. Amén. con ustedes todos los días hasta el fin del mundo dice el Señor los que están presentes en la celebración vienen por el centro pasan por el dispensador del alcohol para recibir la sagrada comunión a los que nos siguen a través de la red de Radio Catedral les invitamos a unirse a la iglesia recitando la comunión espiritual creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente venido al menos espiritualmente en el corazón y como si ya os hubiese recibido os abrazo de uno todo a ti Señor no permites que jamás me separe de ti amén con vosotros está y no lo conoces con vosotros está su nombre es el Señor su nombre es el Señor su nombre es el Señor con vosotros está con vosotros está su nombre es el Señor su nombre es el Señor su nombre es el Señor y se soporta y es de quien de justicia está seguiendo y muchos que lo ven pasan y muchos que lo ven pasan de largo a veces ocupados de su preso con vosotros está y no lo conoces con vosotros está su nombre es el Señor con vosotros está y no lo conoces y no lo conoces con vosotros está y no lo conoces su nombre es el Señor el que se tiene quien vive por la boca del apiento está preso, está enfermo, está desnudo pero el que se tiene oremos alimentados con el único pan que renueva siempre a la familia humana te rogamos Señor que este sacramento de unidad en el que participamos nos infunda un amor puro y generoso que nos impulse a promover el progreso de la ciudad de Azogues y a realizar en la caridad las exigencias de la justicia por Jesucristo nuestro Señor nos disponemos en este día solemne para nuestra ciudad capital recibir la bendición del Santísimo Sacramento Cristo es mi rey Virgen María Virgen María oye el clamor de mi cantar y de a tu hijo oh madre mía que soy su esclavo hasta expirar a Cristo adoro que es nuestro padre a Cristo adoro que es nuestro rey a Cristo adoro que es nuestro padre a Cristo adoro que es nuestro rey a Cristo es mi rey a Cristo adoro que es nuestro rey a Cristo adoro que es nuestro padre a Cristo adoro que es nuestro rey Amén. 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 Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Tú eres muy inicio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sea por siempre bendito y alabado, mi dulcísimo Jesús, por mi amor sacramental. Cantamos para la bendición. Cantamos para la bendición. Amén. 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 Bendito sea Dios. Bendito Jesucristo, verdadero Dios y verdadero Hombre. Bendito el Nombre de Jesús. Bendito su Sagrado Corazón. Bendita su Preciosa Sangre. Bendito Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. Bendito el Espíritu Santo Paráclito. Bendito el Espíritu Santo Paráclito. Bendita la Madre de Dios María Santísima. Bendita la Madre de Dios María Santísima. Bendita su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita su Santa María. Bendita la Madre de Dios María Santísima. Bendita su Gloriosa Asunción. Bendito el Nombre de María Virgen y Madre. Bendito el Nombre de María Virgen y Madre. Bendito San José su Castísimo Esposo. Bendito Dios en sus ángeles y santos. 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 Amén. Amén. Amén.